¡Ahí está! ¡Muy bien! Lleva la ropa, sale la hora Faltando en 3 minutos, le llegó todo la vestimenta ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Gracias! El 211 está bien ingresando ¡Ahí está Bruno Negris! Entraba Ferrari Ezequiel Bueno, el 211 Lo tenemos, estamos El 211, ahí están Los dos hermanos, ahí están los dos hermanos ¡Con una horita!